En el Centro de Atención al Diabético de Santiago de Cuba, los pacientes aprenden a crear conciencia del problema que supone la enfermedad, su creciente aumento y cómo evitarla. Aquí se les ilustra que de la dieta, el ejercicio físico y la medicación depende el poder mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de la normalidad, para minimizar así el riesgo de complicaciones asociadas a la dolencia. Durante 7 días, entre 20 y 22 pacientes de la provincia reciben clases de cómo deben manifestarse ante la presencia de los síntomas y cuadros propios de la enfermedad y ganan en conocimiento de cuánto se debe hacer para el buen control del padecimiento con el fin de evitar complicaciones peligrosas para la vida. Los pacientes deben de comer en dependencia de cómo esté su estado nutricional, que es muy importante conocer su peso ideal, saber cómo se encuentran físicamente y a raíz de ahí se le hacen los cálculos calóricos y las recomendaciones en cuanto a lo que deben de consumir en el día. Ya en el ingreso se van conociendo los alimentos que son permisibles para esta enfermedad, los que no deben de utilizar porque bueno, los pueden llevar a un descontrol metabólico. Hace 29 años nació en Santiago de Cuba el Centro de Atención al Diabético y desde el primer día a sus trabajadores lo distinguen el amor y la dedicación con que tratan a quienes llegan a él. Por eso es colectivo moral en el sector de la salud pública cubana. En esta escuela estamos muy agradecidos por la atención prestada por todos los compañeros que están en este equipo, además lo hacen muy bien y pensamos que son bastante profesionales con relación a su experiencia y a su veracidad, con relación al cariño, al afecto, al amor con que tratan a uno. El esfuerzo que realizan los trabajadores es diario, es cotidiano, ya llevamos una semana aquí y hemos podido constatar que realmente la calidad humana de todos los trabajadores del centro, tanto médicos como paramédicos, es elevada y que se esfuerzan cada día en el bienestar, en función del bienestar de la población diabética en Santiago de Cuba. Bárbara Aroche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bárbara Aroche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.